Música El intendente de la zona desafío de encarar un proyecto Promeba para la zona este de la ciudad, nos pusimos a trabajar una infidencia, una vez, día de lluvia, yo era secretario de desarrollo social el presidente de la vecinal de la cortada se acercó a mi oficina y me dijo ¿Qué estás haciendo con tanto papel y plano? Le dije, estamos tratando de ver un proyecto para los barrios Se entusiasmó mucho y se puso a la par En diciembre, el 27 de diciembre del 2011, todo el relevamiento toda la constatación de la situación ambiental previa visita del equipo de la unidad coordinadora nacional en el lugar estuvieron recorriendo en dos oportunidades, tanto la cortada como el Ombuzal viendo en in situ lo que nosotros les informábamos por escrito y surgía de las encuestas respectivas que hubo que hacer a partir de allí, ustedes saben que este proyecto no se lleva a cualquier lugar sino donde las necesidades básicas insatisfechas son muy altas donde la cuestión de su salubridad y la cuestión medioambiental es crítica donde el asentamiento tiene una antigüedad considerable todos estos requisitos, más el nivel de vida y la calidad de vida de los vecinos nos ameritaban según la unidad ejecutora nacional previo nos había supervisado la provincia y también coincidieron en que reuníamos las condiciones así que avanzó el proyecto luego como todo proyecto que lleva un monto considerable de recursos hay que encontrar la fuente de financiamiento el BID a través de la Nación tomó este préstamo para este proyecto la provincia lo avaló y puso su parte y el municipio la suya de esta manera se concretaron los dos llamados a licitación fue un planteo que hicimos oportunamente no hacer una única licitación para una única empresa sino como una manera de acortar los plazos de obra que en simultáneo se pudieron trabajar distintos frentes fueron dos empresas las que ganaron las licitaciones el monto global es de aproximadamente 58 millones de pesos hablando en cifras rebotas